El estado de Querétaro llegó a las 1.500 procuraciones de órganos que han sido donados para ser reutilizados por quien los necesita. Los órganos han sido extraídos de personas fallecidas o con vida que han decidido donar y se encuentran almacenados en las instalaciones de la Secretaría de Salud a la espera de poder salvar vidas. Pues yo creo que es importante, gracias a eso pueden salvar muchas vidas, obviamente hay que tener una cultura, una educación para poder donar. Corazón, córnea, hígado, riñones y huesos son los principales órganos con los que se cuenta y con lo que se ha logrado reducir en un 50% la lista de espera en hospitales. Creo que la gente ya se está siendo más consciente de que es necesario y muy favorable para la gente que tiene algunos problemas de eso, sobre todo ya cuando hay desgraciadamente accidentes o enfermedades. Pues es muy bueno, yo creo que sí ayuda mucho a la gente que lo necesita, yo creo que sí se debería de hacer eso. San Juan del Río y Querétaro son los municipios que presentan mayor número de donaciones, por lo que se busca hacer conciencia en el resto del territorio estatal. Alejandro Nieto, Noticieros Televisa.